Señor rector, miembros de la mesa, compañeros y compañeras claustrales, público en general, muy buenos días. El próximo 13 de mayo se celebran las elecciones al rectorado de la UL. Es momento para que la comunidad universitaria haga balance y designa el rumbo que debe seguir nuestra universidad. La candidatura que lidero plantea la necesidad de reanimar nuestra institución para volver a ilusionarnos. Creemos que hay espacio para otra manera de hacer universidad, que permita poner en marcha una gestión más eficaz y valiente y dar lugar a una renovación efectiva, afrontando nuevos retos que nos fortalezcan. La universidad tiene la capacidad de transformar la sociedad, pero debemos ejercer una posición de liderazgo, no solo contribuyendo al desarrollo regional a través de una economía basada en el conocimiento, sino también siendo referentes en elementos fundamentales como la sostenibilidad, la justicia social, la equidad o la igualdad de género. Para ello, tenemos que salir de nuestra zona de confort y transformarnos primero desde dentro. Debemos ser ambiciosos y ambiciosas, no limitarnos a repetir viejas ideas y usos en un contexto social muy diferente al de hace unos años. Superar el manido concepto de cambio y reivindicar el de transformación. Se cambia para adaptarse, nos transformamos para anticiparnos a lo que viene y es la transformación de la Universidad de La Laguna lo que nos permitirá liderar nuestra sociedad. Transformarse es apasionante, es un desafío y una invitación al reinventarnos sin modificar nuestra propia esencia. Para crear hay que creer, pues solo se crea de verdad aquello en lo que se cree. Transformar la UL es necesario ya mismo y hacerlo requiere pasión por ella y por lo que significa. Nuestra candidatura apuesta por transformar la UL mediante un proceso que debe ser al mismo tiempo sentido y compartido. Defendemos esta idea porque debe hacerse con cohesión institucional, contando con los tres estamentos que lo conforman, el PDI, el PAS y el alumnado. Porque esta es la única forma que nos permitirá aportar lo mejor de cada uno de nosotros para transformar la docencia, transformar la investigación, transformar la gestión, hacerla más eficiente y transparente con el denominador común de la transformación digital. Y con este objetivo me presento a rectora de la Universidad de La Laguna. Y es que soy una defensora convencida de la universidad pública, plenamente consciente del valor que tiene para la sociedad. Estudiar y formarme en ella me ha permitido, como a millones de personas de nuestro país, tener estudios superiores y lograr un trabajo de calidad que me encanta. Por ello, es un honor y orgullo presentarme rectora de la Universidad de La Laguna. Una decisión que es fruto de una profunda reflexión, donde influyeron elementos personales, pero sobre todo motivaciones académicas. Desde hace muchos años participo activamente en la vida universitaria, manteniendo una mirada constructiva y al mismo tiempo crítica hacia las acciones que se llevan a cabo. Desde la responsabilidad y el conocimiento que tengo de la UL, entre otras cosas por los puestos de gestión que he desempeñado en esta casa, creo que es necesario transformar profundamente nuestra universidad para convertirla en una institución moderna y transparente que ofrezca a nuestra sociedad el servicio que se merece. Podemos y debemos hacerlo. La clave está en asumir nuestras responsabilidades individuales y colectivas, fomentando el diálogo y la participación de todos en las políticas, gestiones y decisiones para tener la universidad que nos merecemos. Soy consciente, y así me lo han corroborado las personas con las que me he reunido estos meses, de lo diversa que es nuestra institución y de la necesidad de atender la realidad concreta de los distintos servicios, departamentos y centros, incluso de las diversas áreas de conocimiento, grupos de investigación y titulaciones. Pero no estoy sola ante este reto. Voy acompañada por el mejor equipo de gobierno posible. Compañeros que asumen este compromiso porque comparten el propósito de transformar la UL en una institución moderna y transparente, mediante el diálogo, acuerdo y consenso. Quieren conocer mi trayectoria profesional y mi forma de trabajar, saben que siempre se ha basado en la confianza, el respeto y el trabajo en equipo. Así, trabajaremos tomando decisiones conjuntas, asumiendo responsabilidades, eliminando obstáculos y defendiendo a la comunidad a la que representamos. Hemos conformado un equipo con una dilatada experiencia en gestión, docencia e investigación, equilibrado entre los diferentes campus y con un amplio conocimiento de nuestra universidad. Las áreas de gobierno se han definido para dar respuesta a la misión y a los desafíos sociales presentes y futuros de la universidad. Además, los diferentes campus tendrán un responsable directo en el equipo. A través de estos responsables de campus, queremos asegurar que desde el gobierno de la universidad se mantiene un contacto cotidiano con la realidad de todos los centros y facultades de la institución. El equipo está formado por Elvira Afonso Rodríguez como secretaria general, Juan Manuel Prasencia, gerencia, Néstor Torres Daria, vicerrectorado de innovación docente, calidad y campus de Ancheta. Ernesto Péreda de Pablo, vicerrectorado de investigación, transferencia y campus Santa Cruz y Sur. Rocío Peñas Vázquez, vicerrectorado de personal docente e investigador. Emilia Carmona Calero, vicerrectorado de cultura, participación social y campus Ofre y La Palma. La Astenia Hernández Zamora, vicerrectora de estudiantes, empleabilidad y campus de Guajara. Monserrat Costa González, vicerrectora de infraestructura y sostenibilidad. Jorge Riera Ledesma, vicerrectora, vicerrector de agenda digital, modernización y campus central. Y Lidia Cabrera Pérez, vicerrectora de proyección, internacionalización y cooperación. Este es el equipo y los valores que defendemos son cercanía, participación, transparencia, sostenibilidad, ilusión, igualdad, diversidad, proacción, modernidad. Y de este conjunto de valores surge una visión clara de lo que debería ser la UL y su misión social. Vivimos en una sociedad en constante cambio. Debido a los elementos como la globalización o los avances tecnológicos y legislativos, las nuevas situaciones sociales y, en nuestro caso, las nuevas formas de enseñar y de aprender de las generaciones modernas de docentes y de estudiantes. La rapidez de estos cambios convierte en un reto el poder adelantarnos a ello. Así, nuestra universidad se encuentra en una encrucijada. O permanecemos inertes ante los nuevos problemas y desafíos sociales, o nos comprometemos con la sociedad, dando respuesta a sus necesidades presentes y anticipándonos a la futura. No tenemos dudas de que la UL puede y debe adaptarse a los nuevos tiempos. Pero para ello es necesario concretar políticas universitarias proactivas y transformadoras que permitan proporcionar una docencia adecuada a la realidad de estas nuevas necesidades y del nuevo alumnado, a quien debemos preparar incluso para trabajos que aún no existen, mediante una oferta formativa atractiva y coherente con esas necesidades. Asimismo, es prioritario modernizar nuestros procesos internos de funcionamiento e incidir en la transparencia de la toma de decisiones, como herramientas esenciales de una institución eficiente de la que todas las personas que la componen se sientan no ya partícipes, sino orgullosas. Y por último, no es posible entender una universidad moderna sin poner el énfasis en la generación constante de nuevo conocimiento a través de la investigación y su transferencia a la sociedad en las mejores condiciones. La UL se define por las personas que la conforman, los estudiantes, el PAS y el PDI. Juntos y juntas hacemos de ella lo que es. Nuestra candidatura confía sin reserva en nuestro alumnado y en la capacidad de nuestro PAS y PDI, cuyo papel debemos poner en valor para que sean los artífices de la transformación que requiere nuestra institución. una transformación que nos permite cumplir con la triple misión de la universidad pública. Formar a nuestros alumnos como personas y profesionales a lo largo de la vida, llevar a cabo y socializar una labor investigadora de excelencia y contribuir de forma decisiva al desarrollo sostenido y sostenible de nuestra sociedad. Y para cumplir esta misión, hemos elaborado el programa que les presento y que fijará las bases de la transformación necesaria en nuestra universidad. Es un documento que surge de un detallado proceso de análisis sobre la situación de la UL, enriquecido con aportaciones e ideas que un gran conjunto de la comunidad universitaria nos ha hecho llegar. Lo hemos dividido en nueve ejes que por razones de tiempo describiré brevemente, pero el programa completo con todo detalle va a ser entregado a los grupos y de todas formas estará en la web de vamosrosi.es. Empezamos con el eje 1, docencia, titulaciones y calidad docente. La formación integral de nuestro alumnado, entendido como las capacidades de resolver problemas y dotarse de buenos valores éticos y actitudinales, propio de una sociedad democrática, está en la base del desarrollo y progreso social. La formación universitaria propia del siglo XXI requiere una redefinición de métodos y contenido, que pasa por redimensionar lo memorístico en favor de enseñar a resolver problemas profesionales en contextos reales. Es decir, debemos estimular la curiosidad y la comprensión del mundo. Nuestros estudiantes deben aprender y aprender a aprender para hacerlos capaces de entender conceptos complejos, de trabajar creativamente y de generar nuevas ideas, teorías y productos. Nuestros egresados deben ser capaces de evaluar críticamente lo que leen y escuchan, de expresarse con claridad y valorar el pensamiento humanístico, el técnico, el científico y el artístico. Su formación debe capacitarlos para asumir las responsabilidades inherentes a una formación académica superior y a ser profesionales altamente cualificados. Y para ello se requieren currículos flexibles, dinámicos e interdisciplinares. La UL debe definir sus procesos formativos, mirando el futuro y tomando como referencia marcos competenciales válidos para hoy y para los años venideros. Es aquí donde se deben superar los itinerarios formativos cerrados y rígidos. También por esto tenemos que fomentar las pasarelas entre formación profesional y estudios universitarios, sin perder de vista las características de nuestra región que condicionan en gran medida la visión y demanda de nuestros jóvenes, empresas y sociedad en general. Algunas de las acciones propuestas en este eje serían establecer una hoja de ruta para la implantación efectiva de titulaciones de doble grado, modificar los títulos actuales que lo requieran, impulsar la evaluación continua, pasar del modelo de acreditación de títulos a acreditación institucional o dotar a los centros de infraestructuras y recursos tecnológicos. Pasamos al eje 2, planificación académica y personal docente e investigador. En los próximos años se prevé la jubilación de una parte significativa del PDI. La renovación de la plantilla debe llevarse a cabo haciendo compatible la captación de talento con la retención del ya existente en la UL. Así, nos comprometemos con la renovación planificada de la plantilla mediante un programa pactado de contrataciones y con la promoción del profesorado en las mejores condiciones para los que obtengan la acreditación a las distintas figuras contractuales. Muchos grupos de investigación competitivos pueden quedarse a corto plazo sin sus actuales IP, cercanos a la jubilación por su condición de senio. Ello reclama un relevo generacional inteligente y eficaz que garanticen la continuidad de las investigaciones en marcha. Las nuevas contrataciones deben realizarse según las necesidades docentes e investigadoras actuales, pero teniendo en cuenta también las futuras a corto y medio plazo. Consecuentemente, la convocatoria de nuevas plazas debe ser transparente y los criterios de concesión claros y públicos. Al tiempo que el baremo aplicado debe asegurar la contratación de los y las mejores candidatos y candidatas en función de los perfiles adecuados a la labor vinculada. Siguiendo con la ordenación académica, el plan de ordenación docente es uno de los elementos fundamentales de la gestión universitaria que involucra de forma evidente al profesorado. La importancia de este documento reclama que se incluya de forma efectiva toda la lamor que realiza el docente. El POD debe tener en cuenta el tamaño real de los grupos y el tipo de docencia impartida, así como los criterios de centros y departamentos dentro de unas reglas básicas. No se pueden imponer sin más fórmulas obsoletas derivadas de un contrato programa que perdió su vigencia hace tiempo y no tiene en cuenta la realidad actual de la UR. Algunas acciones en este eje serían elaborar una planificación plurianual pública de la plantilla del PDI, funcionario laboral, facilitar y promover mecanismos para la retención y contracción de talentos, revisar el POD para adecuarlo a las necesidades y capacidades docentes reales de departamentos y centros y simplificar procesos y reducir la carga burocrática del profesorado. Si nos vamos al eje 3, hablaríamos de investigación, transferencia e innovación. El diagnóstico sobre la situación de la investigación, transferencia e innovación en España es clara. El gasto de I+, D+, I ha retrocedido a niveles de 2010. A esto se suma que el nivel de la producción científica mantiene una dinámica de crecimiento y aumenta su nivel de exigencia. Sin embargo, la incorporación de tecnología e innovación sigue siendo uno de los problemas centrales de la economía española. En este contexto, entendemos que se nos plantea el desafío de seguir atendiendo los requerimientos de la investigación en su enfoque más clásico y, a la vez, impulsar los aspectos relacionados con el traslado del conocimiento a la sociedad. La política de investigación de la UL debe estar centrada en crear valor en esta faceta del PDI, atrayendo recursos a través de convocatorias públicas y fomentando las relaciones con empresas privadas que deseen confinanciar proyectos de interés para ambas partes. Confiamos en el potencial de nuestra institución para alcanzar nuevas metas de rendimiento y calidad investigadora. Para ellos hay dos líneas de actuación posibles. Una es dar apoyo a los grandes grupos y centros de investigación de la universidad y otra consiste en impulsar la actividad investigadora en los grupos medianos y pequeños. Fundamentamos nuestra propuesta en crear las condiciones adecuadas para garantizar que la actividad investigadora crezca en cantidad y calidad. Esto pasa por apoyar incondicionalmente a nuestros investigadores e investigadoras y eliminar los obstáculos que encontramos al desarrollar nuestra labor. En concreto, entre otras acciones en este eje proponemos facilitar a los investigadores la gestión de sus proyectos, potenciar el plan propio de investigación tanto en inversión como en gestión ágil y eficaz y apoyar decididamente la carrera y desarrollo profesional del personal pre y postdoctoral. Si nos vamos al eje 4 vamos a hablar de estudiantes. Los y las estudiantes como principal razón de ser de la universidad son nuestro valor más preciado. Para que la institución avance con éxito debemos considerar los diferentes perfiles que configuran hoy al estudiantado universitario y ponerlo en el centro de las decisiones de gobierno. Tenemos que lograr que su paso por la universidad sea la mejor experiencia posible. Esto supone que sepamos resolver sus necesidades ajustándonos a las capacidades, expectativas y motivaciones que les lleva a cursar estudios superiores. De ello depende nuestro prestigio y nuestro futuro como centro docente porque son ellos nuestros mejores embajadores. En lugar de esperar pasivamente las demandas del estudiantado nos proponemos ofrecerles una hoja de ruta en la universidad acompañándolos en su progreso académico, profesional y vital. Esto nos permitirá facilitarles información cuando la necesiten y promover la participación estudiantil en la política universitaria, fomentar el asociacionismo universitario y la realización de actividades alternativas a las académicas. Nuestros estudiantes están pasando por una de las etapas más intensas e importantes de su vida y queremos que estén orgullosos de que haya sido en nuestra universidad. Entre otros, las acciones para este eje serían poner en marcha un programa de escucha activa en redes sociales y en otros canales directos de comunicación, de forma que los estudiantes puedan presentar con garantías y procedimientos simplificados sus quejas y sugerencias de mejora, así como sus percepciones sobre la institución y obtener respuesta, fomentar el diálogo y la participación de los estudiantes en la toma de decisiones, aprovechar el seguimiento del alumnado para ofrecer apoyo especializado orientado a mejorar el rendimiento y evitar el abandono, realizar un estudio de rendimiento académico aplicando parámetros de calidad adicionales al expediente académico y concretar acciones para la mejora, apoyar las necesidades educativas del alumnado del nuevo ingreso con un impulso a la acción tutorial y a la mentoría entre iguales, prestar especial atención al alumnado con necesidades de apoyo educativo, incrementar y mejorar los servicios para el alumnado, alojamiento, el UEL imprime, manual de acogida, cafeterías, deporte, etc. El eje 5 nos vamos a personal de administración y servicio. El personal de administración y servicio constituyen el eje sobre el que descansa toda la actividad de la universidad. Por tanto, debe ser protagonista activo de su misión y del papel imprescindible que le corresponde en el avance de nuestra institución. Es fundamental el reconocimiento institucional de su trabajo en cualquiera de nuestros servicios. La docencia, la investigación, la transferencia de conocimiento y la proyección social solo alcanzarán resultados sobresalientes si la gestión administrativa y los servicios de soporte son ágiles y eficaces. La situación de los últimos años, la falta de perspectiva de mejora profesional y la incertidumbre del personal ante los cambios derivados de la reestructuración organizativa de la universidad, han podido acrecentar su sensación de falta de reconocimiento, de estancamiento profesional y de desmotivación. Es preciso mejorar sus condiciones de trabajo e incentivar su formación continua. Debemos evitar que las personas que forman el personal de administración y servicio se sientan cada vez más ignoradas en la toma de decisiones, más desvinculadas de los objetivos de la institución y ajenas al valor que su acción profesional representa para su alcance. Es urgente reinvertir esta tendencia y para lograrlo nos sirve una batería de acciones sectoriales al uso. Los ejes conductores de nuestra propuesta son la planificación estratégica de los recursos, la transparencia en el diseño y ejecución, la participación de las distintas unidades en el establecimiento de los objetivos de su actividad, la formación continua, la promoción profesional y la incentivación por resultados. En definitiva, perseguir entre todos la mejora de los servicios prestados a la comunidad y evitar que se pierdan. Entre otras acciones, en este eje destacamos dos. Consensuar un plan de recursos humanos que haga posible un sistema de gestión estratégica integrada de recursos humanos basadas en las necesidades de la universidad, la capacidad de las personas y el desarrollo de sus competencias y diseño de la carrera horizontal del PAS que supone la posibilidad de avanzar profesional y retributivamente sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo como reconocimiento a la experiencia, conocimientos y compromisos con la organización mostrados durante su actividad profesional. En el eje 6 está la internacionalización. La internacionalización de la universidad es un eje de vital importancia e incluye todas las áreas de gobiernos universitarios por su carácter transversal con la docencia y la investigación, por lo que exige una planificación bien definida y alineada con los propósitos y la dirección de la UR. Cuando hablamos de internacionalización nos referimos a un proceso de ida y vuelta, de dar y recibir, de una interrelación cíclica con el entorno local y transfronterizo, a la comunicación y difusión del conocimiento que nos hace fuerte y competente, a la vez que al enriquecimiento como consecuencia del encuentro con otras culturas y el trabajo con otros especialistas, al compromiso ético de cooperación con otros pueblos, a la vez que al reforzamiento y reconocimiento social por las aportaciones científicas y liderazgos. La Universidad de La Laguna no puede estar al margen de los grandes retos sociales, sean regionales, nacionales o mundiales, ajenas a las características de la sociedad actual, globalizada, heterogénea y del conocimiento, ni indiferentes a los objetivos del desarrollo sostenible, de multiculturalidad y de cohesión social. La UR debe apostar por una internacionalización efectiva, planificada y sostenible en cuatro grandes ejes, difusión y visualización, relación internacional y movilidad, cooperación internacional y captación de programas y estudiantes internacionales. Entre las líneas de este eje vamos a destacar, pues, la de desarrollar un programa de ayudas para el estudio de idioma y crear un plan de impulso que facilite la movilidad de todos los colectivos. Nos vamos al eje 7, modernización de los procesos internos y transparencia. La modernización de la Universidad de La Laguna persigue mejorar la eficacia de nuestra institución, dando mayor y mejor servicio con los recursos de que disponemos. El motor transformador de esta modernización es el PAS y el PDI. De su capacidad y ilusión depende de que nuestra institución sea capaz de enfrentarse a los importantes retos que tiene hoy la Universidad Española. Sin embargo, esta misión no puede lograrse si nuestro personal está dedicado a tareas rutinarias susceptibles de ser resueltas de forma automática. Esto aboca el retraso de las tareas realmente importantes que condicionan el funcionamiento de nuestra universidad. La transformación digital y simplificación real de la gestión es uno de los pilares que soportará una importante reducción de la burocracia que sufre el estudiantado, el PDI y el PAS en sus gestiones con la casa. Esta digitalización conduce también al replantamiento de los procesos administrativos. La ineficacia del modelo actual ha dejado patente a un rastro de retrasos en gestiones de gran importancia para nuestra comunidad. Estos retrasos conducen a desmotivación de la plantilla, pérdida de eficacia en el servicio, reducción de tiempos dedicados a tareas de investigación, gestión, preparación de docencia, etcétera. El carácter transversal de los procedimientos nos obligará a alinear diversas áreas de responsabilidad, vicerectorados, servicios, departamentos, centros, instituciones, con las estrategias de tecnologías de la información. Esto nos conducirá a la implantación de la contratación electrónica, la factura electrónica, el expediente electrónico, convocatorias electrónicas y el aumento de la interoperatividad interna y con otras administraciones públicas. Entre otras líneas, en este eje destacamos facilitar el acceso a todos los servicios de la UL a través de nuevos aplicativos que permitan disminuir los trámites burocráticos y agilizar los procedimientos, diseño renovado de la arquitectura empresarial de la UL para mejorar los procesos administrativos con un decidido impulso a la gestión electrónica, creación del currículum vite electrónico para PDI y PAS que simplifique su concurrencia a los concursos y alcanzar la movilidad sin papeles. Si nos vamos al eje 8, hablamos de campos y sostenibilidad y es que la comunidad universitaria merece disponer de infraestructuras funcionales y confortables adaptadas a las necesidades de todos nosotros. Somos conscientes de que esta transformación requiere de recursos económicos y humanos y lleva tiempo conseguirlo. Según la estrategia española de responsabilidad social de las empresas, las universidades forman parte del motor que guía la transformación del país para lograr una sociedad y una economía más competitiva, productiva, sostenible e integradora. Además, indica esta estrategia que no solo tiene en cuenta los resultados, sino también la forma de obtenerlo, lo que se materializa en la generación de valor compartido y confianza en el largo plazo a través de la integración y gestión de los riesgos y oportunidades derivados del desarrollo económico, social y medioambiental. En este sentido, parte de nuestro propósito consiste en garantizar la continuidad de los proyectos que estén en proceso de ejecución o licitación. Este equipo considera llevar a cabo acciones y toma de decisiones para afrontar la viabilidad económica de cuestiones prioritarias, así como para satisfacer en la medida de lo posible las necesidades de interés para todos los colectivos de la comunidad universitaria. Además, queremos que las generaciones actuales y futuras se sientan orgullosas de formar parte de la Universidad de La Laguna. Para ello, trabajaremos siguiendo lo que establece esta estrategia. El objetivo es dar respuesta a las demandas de la sociedad actual, sin comprometer el legado que tenemos que dejar a las generaciones futuras. La escasez de recursos económicos disponibles para mejorar las infraestructuras evidencia una falta de espacios para el ocio y la convivencia, y faltan los espacios modernos y adecuados que permitan la mejor formación y experiencia de uso y habitabilidad. Entre las líneas que destacamos en este eje sería mejorar las condiciones de salud y habitabilidad de los centros y aulas, atendiendo las exigencias normativas y de la edificación sostenible desde el punto de vista ambiental, habilitar espacios para comer y hacer deportes en los campos, elaborar un plan plurianual de mejora y actualización de equipamientos para prácticas, laboratorios y salas de informática, fomentar la contribución y análisis sobre sostenibilidad, justicia social e igualdad de género en los trabajos fin de grado, los trabajos fin de máster y en proyectos de investigación. Nos vamos ya al último eje, que hablamos de cultura, sociedad y comunicación. La Universidad de La Laguna tiene una dilatada trayectoria en difusión, promoción y fomento de la cultura consolidada de forma significativa a través de este paraninfo universitario. Actualmente, desde la Universidad se proporciona amplia oferta cultural, pero a menudo ajena a la propia comunidad universitaria. Es necesario escuchar activamente las preferencias culturales de la comunidad universitaria para generar nuevas iniciativas y formas de concebir y disfrutar la cultura, con eventos que sean de interés académico y social. Entre otras líneas de acción, proponemos desarrollar una programación cultural atractiva para la comunidad universitaria como para la sociedad en general, con acciones programadas para todas las edades y para un mayor impacto en redes sociales, y definir una nueva política cultural de la UL para proyectar y reforzar la imagen de la UL en el ámbito cultural, con el objetivo de impulsar la identificación del alumnado, la sociedad y la empresa con nuestra casa. Y este es el programa con el que daremos respuestas a las aspiraciones de toda la comunidad universitaria. A las del personal docente investigador, a las del personal de administración y servicio y a las de nuestro alumnado, que son el auténtico protagonista de la universidad. Y lo haremos de la única manera que sabemos hacerlo, trabajando al servicio de la institución y no al revés. Somos conscientes de que se trata de un reto enorme, tan complejo como ilusionante. Hay quien diría incluso que es inalcanzable. Pero el equipo que lidero cree en la Universidad de La Laguna, en todos y en todas ustedes. Y por eso estamos convencidos de que lo lograremos. Porque en realidad, como dijo Nelson Mandela, todo parece imposible hasta que se hace. Vamos, UL. Muchas gracias.